Este es un sensor combinado, tiene sensores de temperatura, un sensor para medir el tamaño de las gotas de lluvia y unos sensores para medir la visibilidad. Los sensores para medir la visibilidad son estos. Entonces, aquí manda un haz de luz, que si aquí hay polvo, lluvia, ese haz de luz, algunas de las partículas lo van a hacer rebotar hasta el receptor. Si no hay lluvia, ni polvo, ni nada, nada de señal, de aquí tiene que llegar. Y cuando llega algo de señal es que hay algo que impide que la visibilidad sea buena. Aquí arriba, este es el sensor que os digo, se llama distrómetro, el que mide el tamaño de las gotas de lluvia, un sensor capacitivo también, entonces entra y entonces a la golpe haría la altura entre placas de los condensadores que lleva y me dice al tamaño y la frecuente en que está cayendo. Y eso combinado con un sensor de temperatura que tiene, pues me puede decir si está nevando, si es niebla solo, y es lo que envía a la torre, este es el armario de comunicaciones, este es el armario de alimentación, desde aquí por fibra óptica a la torre de control y a la oficina meteorológica le llegan directamente los datos de los sensores, esto es actualizado cada dos segundos. El dato del tiempo presente, que es como se llama ese dato combinado, uno que nos dice si tenemos niebla, bruma o demás, tiene que ser verificado por el observador, aunque la máquina, le estoy diciendo a él, es posible que haya un banco de niebla que no haya pasado por aquí, pero claro, el observador tiene que, antes de emitir sus partes, asomarse y ver qué es lo que es. Eso es, pues él da validez, da validez al dato este, o coge, lo anula y escribe él en realidad el dato de tiempo presente. Para que no nos pase esto de los bancos de niebla, funciona un poco más automáticamente todavía, la capacidad de conocer, la visibilidad de la pista de un aeropuerto, pues lo que tenemos es este otro tipo de visibilímetros, ¿no? Es de retrodispersión, ¿no? Que solo ve que hay mala visibilidad, porque han desviado las partículas, y aquí lo que hace es que hay partículas entre este emisor y aquel otro de allí, que es el receptor, ¿no? Hace que la intensidad de luz haya disminuido, ¿no? Sabemos que por la distancia esta siempre tiene una cierta disminución, pero si aparte hay bruma, niebla, eso, todavía será menor, ¿no? Entonces con eso, es con lo que nos dice la visibilidad, y estos están calibrados para decirnos, visibilidad es entre 30 metros, ¿no? Por debajo de 30 metros, ya que, eso, no tendríamos que ir a 100, ¿no? Hasta los 3.000 metros, ¿no? A un avión en cualquier pista normal, 3.000 metros es una visibilidad excepcional para ellos, ya no tienen ningún problema, ¿no?